Durante la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país, los estados del norte serán los más afectados, reveló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En este momento, la zona norte, tanto el estado de Baja California como próximamente los otros estados de la zona norte, van a ser los más afectados por la epidemia. Y es consecuencia, entre otras cosas, de que se desaprovecharon los últimos 10 o 12 días desde que se establecieron estas medidas extraordinarias de seguridad sanitaria, porque siguieron operando las distintas empresas en esos estados. Dijo que es muy preocupante ver a grandes y medianas empresas que bien o no permiten a sus trabajadores seguir las medidas de seguridad o simplemente los han despedido, lo cual además de ir en contra de la ley, refleja una mentalidad de poca solidaridad. Es decir, decisiones que están en una minoría están llevando a que el conjunto de trabajadoras y trabajadores de una empresa, por ejemplo de mediano tamaño, no esté logrando suspender las actividades laborales y por lo tanto continúan en la vida pública afectando a todas y todos. Este fenómeno, quiero destacarlo, lo tenemos documentado en la zona norte del país. Por otro lado, explicó que dentro de la población en general se han identificado dos sectores, las personas que se informan y siguen las medidas de seguridad, quienes son en su mayoría, y un grupo que pareciera no creer en la epidemia. Un conjunto de población que pareciera no creer que existe una epidemia, al no darse cuenta de manera directa del fenómeno, porque afortunadamente no tienen un familiar o un conocido que estén afectados, piensan que es algo que no les va a llegar. Esta nos preocupa a esta población porque están respondiendo ante un riesgo de una manera que no les ayuda a disminuir ese riesgo. Pero además están contribuyendo a que el riesgo a nivel de toda la población no disminuya. En ese sentido, reiteró que las medidas de la jornada de sana distancia son la única opción que tiene México para tratar de mitigar los contagios de COVID-19. A mí no me gusta dar malas noticias o noticias poco alentadoras, pero es mi obligación decir la verdad en todo momento, aunque la verdad sea agradable o desagradable. No tengo la esperanza de que vaya a existir una vacuna en el mundo entero antes de que acabe esta epidemia o por lo menos antes de dos años. Eso es porque el proceso de generación de una vacuna, desde su concepto científico hasta su experimentación en laboratorio y finalmente su experimentación en especies animales y en humanos y su puesta ya en uso, generalmente tarda eso dos años, tres años a veces. Medicamentos, lo mismo, han existido cerca de seis o siete medicamentos que se han planteado como candidatos para tratar la enfermedad COVID, desde antivirales, moduladores de la respuesta inmune, algunos moduladores del proceso de inflamación. Todavía ninguno de ellos, quiero dejarlo muy claro, también sigue siendo y seguirá siendo importante la reducción de la movilidad en el espacio público. Estas medidas que hemos tomado en donde se suspenden las escuelas, los trabajos no esenciales y la concentración o congregación de personas en el espacio público, muy probablemente van a tener que seguir durante una parte importante de la fase tres, en la medida en que queremos seguir reduciendo los contagios. Esto repercute, desde luego, en adaptaciones a la vida pública y también mecanismos de atenuación del impacto en la esfera económica y social. Esto rebasa la competencia, por supuesto, de la Secretaría de Salud, pero en su momento el resto de los gobiernos, tanto el federal como los estatales, tendrán que tomar decisiones al respecto. Gracias. 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 Gracias.